Pasando al plano departamental, organizaciones pro derechos humanos prevén que el estado de alarma en Petén sea un fracaso. Dudan de la capacidad del Ministerio de Gobernación para contrarrestar el crimen organizado y narcotráfico que opera impunemente en esa región. El pasado 12 de agosto, el presidente de la República decidió decretar el estado de alarma en Petén. Dicha disposición, después del estado de sitio, generó ciertas dudas, las cuales fueron resueltas ayer por el mandatario. La diferencia es que en el estado de sitio, el presidente como comandante en jefe del ejército, actúa a través del Ministerio de la Defensa. En el estado de alarma es el Ministerio de Gobernación. Ya no hay necesidad de hacerlo a través del Ministerio de la Defensa. Esta medida no es bien vista por algunas organizaciones de derechos humanos quienes pegaron el grito en el cielo al saber que quien tiene el mando en aquella región con el estado de alarma es el Ministerio de Gobernación. Esperamos nosotros que verdaderamente estén preparados porque los policías y en sí de todo el conglomerado del Ministerio de Gobernación no han demostrado estar preparados para nada. Y eso se ve en las estadísticas de violencia que no solo nosotros monitoreamos, sino que ellos mismos llevan. A pesar que han sido pocos los resultados positivos de las fuerzas combinadas en Petén, después del estado de sitio, representantes del Gama aseguran que la situación, tras las nuevas disposiciones, se podría convertir en una verdadera alarma. Se puede reflejar de que van a empezar a haber más muertes y Dios no lo quiera, más masacres. Entonces, si no, se toman las medidas de seguridad que deben de ser las adecuadas para resguardar la seguridad de los pobladores de Petén. Si hay muertes estando el ejército, ¿cuánto más van a haber? Si ya no está y ahora está el Ministerio de Gobernación, cuando sabemos que hay altos grados de corrupción dentro de este ministerio a través de la PNC.